Cómo me gusta que me hables así Que me digas cuánto te hago falta Que cuando no estoy solo piensas en mí Y hay momentos que no aguantas y me llamas Me hacen tan feliz tus palabras Te quiero de verdad Por él hace cambio yo soy solo de ti Y por tu beso me has atado a tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos creerán que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más Toda su necesidad Es tan bonito estar contigo Teniendo de cerca Los momentos que me dan Yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras Hacia el oído sentir Que me digas despacito Que te mueres por vivir Que en mi vida soy tu sueño Y que nunca te separas de mí Por nada te cambio yo soy solo de ti Y por tu beso me has atado a tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos creerán que te vuelva a mirar Mi corazón no aguanta más Es su necesidad Es tan bonito estar contigo Teniendo de cerca Los momentos que me dan Yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras Hacia el oído sentir Que me digas despacito Que te mueres por vivir Que en la vida yo soy tu sueño Te separas de mí Te separas de mí Te separas de mí Te separas de mí